Anoche pude ver cuando te fuiste Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la tostada Y lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé Abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo, voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado El tiempo es el doctor de los dovidos Para sanar las penas que tembleran Yo siempre me las curo con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina Y no pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción, así es la vida Y anda a los ojos, aunque sea la última vez Solo vine a despedirme, no te vine a detener, no, no Abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo, voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Así estoy yo sin ti Fallaste corazón Y a lo pasado, pasado Te doy una canción ¿De qué manera te olvido? Esta tarde vi llover Bésame, bésame mucho Porque me va a que se fue Abandonado, un exiliado De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo Voy de la mano De mis sueños vagabundos Y me importa poco que me diga el mundo El abandonado Ese beso de tu boca Que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios Y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño Cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo Y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza Y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de su beso Me lleve hasta la locura Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Que tú eres mi consentida La niñita de mis ojos La que me endulza la vida La que calma a mí y se enoja La que se pone más linda Cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama Cuando se agere se acuesta Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo ¡Vamos! 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 Y que digan en la radio Que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios Y después de la novela Y en un letrero que diga Que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China Que lo digan en la luna Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo ¡Vamos! 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 Sí, sí, sí Que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 que este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video